La gente conoce un poco a los periodistas también, nosotros con muchas ganas, con mucha ilusión, un año que va a ser bonito seguro y al final eso, gente joven que tenemos hambre y queremos hacer una buena temporada, nos conocemos la mayoría ya e intentar mejorar lo que ya hicimos la misma semana. Respecto a mi futuro, no hay noticias nuevas, creo que sigo perteneciendo a las Palmas hasta el 31 de diciembre y a partir de ahí se verá entre clubes en cuál va a ser la mejor opción, pero a día de hoy, en principio, mi futuro a partir de enero está en Estados Unidos, veremos qué pasa. Y respecto a un nuevo entrenador, sí, le conozco no a nivel personal, pero sí a nivel deportivo y seguido un poco su peligro con el correr fútbol en los últimos años y nada, viendo su filosofía de juego, creo que será un buen entrenador y bueno, espero igual las próximas semanas poder conocerle y veremos qué depara en el futuro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!